En el cielo se oye y en la tierra se canta En el cielo se oye y en la tierra se canta Vamos dos a alabar al Señor con panderos y guitarras Y vamos dos a alabar al Señor con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez que no me desesperara, sino que tuviera fe, que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando, y yo, y yo, y yo le estoy alabando, nosotros dos Señor. A ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, lo que pongas, es lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca, cantaré con alegría y lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Tengan todos muy buenos días Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso De Gildardo Ríos, Intención Familia Ríos Tejada Ponemos también hoy en la mesa del Señor A estos diez nuevos diáconos que serán ordenados En esta mañana en la Basílica Catedral Metropolitana Nuevos servidores para nuestra arquidiócesis Por eso hoy como iglesia particular estamos de fiesta Y ponemos en las manos del Señor La vida de estos diez nuevos servidores Para santificar al pueblo de Dios En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Para que celebremos dignamente estos sagrados misterios Pidamos perdón por nuestros pecados Con esta Eucaristía estamos cerrando un año litúrgico Ya hoy en la tarde iniciaremos con la primera domínica del Adviento Un nuevo año litúrgico Cerrar ciclos para abrir unos nuevos Y para cerrar ciclos es necesario Recibir el perdón de Dios Pero para recibir el perdón de Dios Es necesario que muchos de nosotros nos perdonemos a sí mismos Por eso acojámonos a la misericordia de Dios Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos perdonas Señor de mi edad Tú que siempre nos ayudas Tú que siempre nos ayudas Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Cristo ten piedad Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Oremos por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, un río de agua de vida reluciente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza, a un lado y otro del río, hay un árbol de vida que da doce frutos, uno cada mes. Y las hojas del árbol sirven para la curación de las naciones. Y no habrá maldición alguna. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le darán culto. Y verán su rostro y su nombre está sobre sus frentes. Ya no habrá más noche, y no tiene necesidad de luz, la lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas son palabras fieles y veraces. El Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. Mira, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras proféticas de este libro. Palabra de Dios. Maranatá, ven Señor Jesús. Maranatá, ven Señor Jesús. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Maranatá, ven Señor Jesús. Porque el Señor Dios es grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que moldearon sus manos. Maranatá, ven Señor Jesús. Entren, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Maranatá, ven Señor Jesús. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo. El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, pero no lo sentimos. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan cuidado de ustedes. no sea que se emboten sus corazones con juergas borracheras y las inquietudes de la vida y se les eche encima de repente aquel día porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra estén pues despiertos en todo tiempo pidiendo que puedan escapar de todo lo que está por suceder y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Nos encontramos cerrando ya con esta Eucaristía la lectura continuada de algunos pasajes del último libro de la Sagrada Escritura el libro del Apocalipsis y este pasaje que se nos proclamaba en la primera lectura es como un cierre de todo lo que será la consumación de la historia de la salvación que Dios ha trazado con la humanidad y si estuvimos atentos a esas visiones que contemplaba Juan son como recordar como releer las líneas del inicio de la Sagrada Biblia en el libro del Génesis en el principio el Espíritu se cernía sobre las aguas y lo que ve Juan es también un torrente de aguas cristalinas y puras el agua ha trazado siempre de forma transversal un signo de la historia de la salvación con el agua purificó Dios a un pueblo manchado por el pecado con el diluvio pero también con las aguas abiertas en el mar fue que Moisés sacó al pueblo a la libertad con el agua bautismal también fue purificado Cristo no del pecado sino que con esas aguas inauguraba para la iglesia el sacramento que nos hace hijos y el agua ha significado la vida por eso lo que ve Juan en el apocalipsis es la vida la vida que nos espera no esta vida por eso nosotros como nos pide el Señor en el evangelio no podemos quedarnos en las superficialidades de esta vida debemos tener aspiraciones y tal vez la única y más válida ambición que debe tener todo ser humano es poder obtener la vida que Dios nos ha prometido cual vida la vida eterna la vida de Dios la vida que Él ya le ha regalado al Hijo y por eso lo glorificó la vida de la bienaventurada Virgen María y de los santos pero una vida que todos esperamos alcanzar y que después de esta muerte esperamos obtener no somos seres humanos para la muerte es más en la madurez de nuestra fe no deberíamos tenerle miedo a la muerte porque es por medio de ella que se nos abre a nosotros la nueva opción de vida la vida de Dios y la vida del cielo por un árbol de discordia también entró el pecado a este mundo pero el árbol que puede contemplar Juan ya no es un árbol de discordia es el árbol de la bendición que árbol el árbol en el cual fuimos rescatados y redimidos del mal el árbol de la cruz allí Cristo entregando todo lo que Él era su vida su sangre le abrió a la humanidad las puertas del paraíso le abrió a la humanidad una nueva opción de existencia porque tal vez nosotros creíamos que estábamos envueltos en una esclavitud de una historia llena de males de una historia llena de dificultades pero Jesús le abre al ser humano la opción más grande para que pueda planificarse para que pueda encontrarle el sentido a su vida para que el hombre pueda encontrarse con sí mismo y también con Dios no miremos ya el árbol del pecado miremos el árbol de la gracia de la salvación y de la vida y lo último que ve Juan es que todos los salvados todos los elegidos podrán ver a Dios cara a cara queridos hermanos hacia donde camina la iglesia hacia donde vamos nosotros a una historia de fatalidad o el ser humano se encuentra en la incertidumbre el cristiano no aún en medio de estas dificultades que parecieran tornarse oscuras en un camino incierto desventurado el cristiano sabe muy bien para donde va el creyente sabe que va para el cielo el creyente es consciente que no le pertenecemos a este mundo sino que le pertenecemos a Dios y es la esperanza más grande de todos nosotros poder ver y contemplar el rostro de Dios y un día lo veremos y un día lo contemplaremos y un día esa esperanza de todos nosotros se verá totalmente cumplida cuando en la salvación plena y definitiva podamos contemplar el rostro radiante del Señor hay una oración que hace la iglesia al culminar el día en una oración de la liturgia de las horas que se llama las completas y allí se utilizan frases del texto de la primera lectura que acabamos de escuchar y que hoy hagamos juntos oración por la iglesia por la humanidad por todos nosotros por los que sufren por los enfermos y poderle decir al Señor ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a la gloria de la iglesia a la gloria de la humanidad Jesucristo el Señor a quien sea el honor y el poder por los siglos de los siglos amén amén para alabarte a ti haz de mí una ofrenda de adoración a ti escóqueme y úsame para alabarte a ti hoy solo quiero cantar para ti Señor para ti Señor y mi vida entregar como ofrenda de amor hoy solo quiero cantar para ti Señor para ti Señor y mi vida entregar como ofrenda de amor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio que es para la gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acoge benigno Señor las oraciones y las ofrendas de tu pueblo para que aumente el número de los dispensadores de tus misterios y para que perseveren siempre en tu amor por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes levantemos el corazón damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo Señor nuestro porque unidos en la caridad celebramos su muerte con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza anhelamos su venida gloriosa por eso con los ángeles y los santos proclamamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 cántanos ángeles de Dios y toda la tierra repite a una sola voz santo 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 cántanos ángeles de Dios y toda la tierra repite a una sola voz hosana en el cielo hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana en la tierra santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntaria aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía aquí está presente el señor él es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad recuerda a tu hijo gildardo ríos a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles Santa Ana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tu es el reino tu es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes Santo Espíritu oh cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros oh cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén Cuando yo esté angustiado y vacío Espíritu ve sobre mí hazme nacer de lo suplico necesito estar junto a ti protegido bajo tus alas mi amor Señor yo te daré y con gozo elevaré un nuevo canto un nuevo canto y tú transformarás mi ser protegido bajo tus alas mi amor Señor yo te daré y con gozo elevaré un nuevo canto un nuevo canto y tú transformarás mi ser oremos alimentados con el pan de la mesa celestial te pedimos Señor que por este sacramento de caridad maduren las semillas que con abundancia siembras en el campo de tu iglesia de manera que sean cada vez más numerosas las vocaciones que elijas para el camino del servicio de los hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz que todos tengan un feliz y santo día gracias gracias Padre hija del pueblo María de un pueblo de vino y pan eres morena y hermosa como el sol brilla tu faz Dios al pasar por tu lado toda la gracia te dio hija del pueblo María madre de hermoso amor